Entonces, que traiga su técnico, que instale y nosotros ya nos pondremos de acuerdo, o reuniremos para poder juntar entre todos lo que es el resto de la bomba. Yo tengo que estar reuniendo, debe ser más amplio, porque así veo que falta un montón de jugadores. Sí, lamentablemente, por ejemplo, hay personas... Hay que saber de qué parte están, ¿no? Una de ellas que se me disculpó con mi persona, que no podía venir porque está un poco más de la garganta, hasta que hay mucho frío, Alejandro o Orna, de repente otras personas estarán en lo mismo, de repente no sé también qué diga el resto, si para una reunión mejor es otro horario, otra fecha, no sé qué digan, lo que sea más conveniente, de repente más temprano. O Alejandro, por ejemplo, ha pasado por mi casa disculpándose y me dijo, haga las reuniones a las 2 de la tarde, no sé, lo que digan. Sí, hace mucho año, digo, en el cafetín de la iglesia, más abreveto. Por eso, claro, en el cafetín de la iglesia, más abreveto. Pero para esas cosas debemos reunirnos, porque para eso está, ¿no? Como dice la idea del cafetín de la iglesia, más abreveto, podemos hacer allá. Y de repente, digo yo, de repente recuperamos la tradición calunguna del paspe. Abreveto. Hay cosas que también crees que, bueno, ya que están todos reunidos, bueno, ya se acerca la fiesta, ¿no? Bueno, una de las estructuras de la idea es que todos, pues, le hagamos una procesión el día de la fiesta. No va a haber fiesta porque está prohibida, ¿no? Pero así le podemos hacer es una procesión, sacarnos la lista, que nos ahorran a las calles de la lengua, para que nos bendiga, ¿no? Para que se solucione. Uno, para que se solucionen los problemas, para que lleguemos a entrevistarnos entre amigos. Y otra, de que, pues, a mí con esta enfermedad, ¿no? Nadie se está libre. Y creo que, bueno, están llanos de que la iglesia va a estar abierta para todos. Y, bueno, la iglesia va a estar abierta para todos, ¿no? Y, bueno, ahí hay cafetines para reunirnos, que les van, que les venían, todo. Eso va a buscar. Bueno, de todas maneras, yo creo que las palabras de hoy las de la presentación de la familia Basano. Bueno, de mi parte, muchas gracias, y creo que está clara la cosa, que la iglesia es el pueblo. Y la idea de Primo es usarla para una futura reunión, y ojalá que nos acompañen y podamos estar ahí más adelante, ¿no? Más abrigados. Más abrigados, ¿no? Y referente a la inquietud de la Virgen, pues, yo creo que ningún calondrino va a decir que no. Sé que en otras partes lo están haciendo. Habría que hacer la consulta con el párroco de Blu, puede hacer algo, no sé, no sé. Algo sencillo. ¿No? Entonces, este, algo estrictamente religioso, porque sabemos que fiesta no puede haber. Pero que sí, ¿no? Yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Lo que sí lo están haciendo, escuchamos que va a haber una profesión, por ejemplo, de la iglesia del Carmen, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Ya lo tomas ya? No, sí. ¿Una unidad a ver igual? No sé. ¿Ya te vino a ver el charro, no? No, no. ¿Ya te vino a ver el charro? No, no. No, no. No, no. Es una pena, es una pena, es una pena que por esta pandemia no se pueda celebrar como se merece la Virgen, que ya que cumplía sus 60 años, e incluso hasta, sabe tú, que hasta el autobispo se comprometió en venir a hacerlo a misa, pero por la pandemia no se va a poder, no, definitivamente no se va a poder. ¿El Lima no lo han paseado en el helicóptero a la Virgen? Bueno. A Pepe, vamos yo. ¿Ven a ver el periódico? Por acá le pediremos en la avioneta a Julio Kobayashi. Pepe. Yo estoy de acuerdo, pero todo está, que tengan permiso, que el cura venga, que venga aquí, ya que a todos los pesos. Para los remontos los compienes, porque está con el paciente, porque el paciente, por el paciente, por el paciente, por el paciente. Toda la cosa que el cura venga. Yo quiero decirles a ustedes, gracias Yoni, a ofrecerles a todos, el pueblo, y lo he dicho antes, nosotros nos dan pocos, porque la mayoría no estuvo en la reunión, la primera, los pocos que estuvo, se buscó el alcalde que hizo un comité de apoyo. Bueno, nos eligieron a nosotros, pero nosotros estamos llanos a trabajar por el bien de Calunca. Entonces, la idea de Yoni es cierta, cualquier inquietud de parte de un orador, sea la que sea, comuníquela por favor con nosotros, para poder nosotros canalizarlo al alcalde, porque esa es la vía, nos guste o no. Primero tenemos que ir al alcalde de Santa Elena, y de ahí pasar ya a la provincial, o pasar a otra entidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que todos de aquí de Calunca, por lo menos los que vivimos al lado de la pista, estamos preocupados por el exceso de velocidad de los carros, ¿no? Una inquietud también es los rompemuelles, o sea, todos los niños están en peligro, y todos nosotros estamos en peligro, porque creen que son autos de carrera, y pasan a una velocidad exorbitante, ¿no? Entonces, pero cualquier inquietud de todos los moradores que tengan, no duden en hacerlo llegar a cualquiera de nosotros, para poder canalizarlo, ¿no? Ojalá que sea así, y tenga la confianza de que vamos a hacer lo posible, por canalizar las cosas, y ojalá que todo salga bien, pues, ¿no? Y ojalá que salga bien. Yo le pido que las invitaciones, así como me reúnes, que las invitenos, un día, dos días antes, y hágalo firmar. Si Miguel Luján no fue, si la señorita no fue, ¿por qué no fue? O porque ya hay que dar cuota, ya no quieren ir, o porque ya no es, no quieren ir. Hay que ser franco. No, no, Miguel, muy buena, muy buena, muy buena su postura, y lo tomamos en cuenta y lo vamos a hacer. Una invitación, dos días antes, tres días antes, yo te sexto, pero me traes acá, pero como vivo cerquita, a mí no me hace problema. Claro, claro. Pero si vienes a las tres, cuatro, va a estar a invitarme, puesta a las cinco, a ver la reunión, a ver, uno tiene compromiso. Claro, pero sí. Pero si me das dos días antes, entonces ya tengo la idea, ya tengo la reunión. Claro, lo que no es cierto, porque yo no sabía. Ya ves, ahí está. Yo vengo a mi luz dejando un día, pero ayer me dice el signo, Fernando, yo me he ido a las dos de las tardes, solo por esto, estaba un rato, y yo... No, no, es cierto, es cierto. Yo vivo aquí, ¿y nadie me invitó? Yo no sabía tampoco, yo no he venido de mentira. Uy, sí, sí, sí. Uy, a eso, Juan. No, a eso. Hay tesoreros por algo ahí. Los señores, falta plata, hay que pedir una colaboración. Por eso está el tesorero, cuando llega tanto, tanto, tanto. Por eso está la secretaria. Señora, señor, fulano, fulano, todos se van a invitar. Y acá sabe, el día que ustedes quieran, acá se la ha invitado. Claro que sí, lo tomamos en cuenta, y vamos a hacer lo que don Miguel dice. Vamos a hacer una invitación con esquela y con firma de recibido, para saber, perfectamente, para que después nos digan, no me dijeron, no me dijeron, ¿no? Para que no tengan problemas. Y ahora, como no van a estar registrados, es más fácil. Claro, claro. Mario, no quería hablar, creo, no calabrizo el tema. Ah, no, yo quería sugerir, el notario está trabajando, ¿no? Para avanzar con el libro, para ser legal. Ya, ya, gracias. No, sí, está trabajando, pero tiene su función. Por eso que el abogado está diciendo, pues, que ese libro de actas ya está firmado por el alcalde. Pero lo que ha dicho el regidor es cierto, hay que legalizarlo, pero en la provincial. Claro. Y aparte de eso, tiene que ser legalizado por el notario. Claro. Entonces, para que no haya inconveniente, a partir de ahí, ya podemos usar el libro de actas, conforme a cada reunión, ¿no? Pero hay que hacer el proceso. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que canalizarlo, por el mismo Elvis, y llevarlos a la provincial. Claro. Bueno, muchas gracias, y cualquier inquietud, ya estaremos avisándoles. Y, y espero que tengamos suerte, pues, en el cometido, ¿no? O sea, de recuperar lo que, lo que, muchos de nosotros, de una u otra manera trabajaron, y hasta familiares nuestros que ya, porque Dios quiso recogerlos, ya se fueron, también han trabajado. ¿No? Hay mucha gente que ya falleció, pero trabajó, o no, y hay mucha gente que ha trabajado. Y, 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 y el otro día estábamos hablando, en la directiva, y Celia dijo algo, perdón, no acordé de tu hermana, Lucy dijo algo muy cierto, todos tenemos que tener identidad, y la identidad de nuestro pueblo es Calunga, y Calunga hizo ese trabajo. Y no podemos permitir, realmente, es mi manera de pensar, de que alguna persona se quiera hacer dueño del trabajo y de la ilusión de la gente. Porque todos hemos jugado en esa canchita, cuando éramos niños. Y esa ilusión que tenemos, tenemos nosotros, tenemos que transmitir a nuestros hijos. Este colegio, también tiene un jardín, que lo tiene, este, encargado, porque no es jardín, es primaria. Pero ese jardín encargado tiene 17 niños. Hoy, porque no hay clases. Y cuando haya clases, ¿dónde van a hacer su educación física a esos niños? Sí, sí, por los niños. ¿Dónde van a hacer? Te he dicho, por los niños. ¿No? Entonces, es algo ilógico, pero es cerrar algo que el pueblo lo hizo, pero para la juventud, para la niñez, para el deporte. Y ojalá que se pueda recuperar y entre todos, acomodarlo, arreglarlo y usarlo. Porque, sinceramente, yo también quiero hacer un mea culpa como morador de Calunga. Nosotros todos tenemos la culpa porque hemos dejado de usar ese local. Antes, anteriormente, la misa se hacía en la iglesia y el baile se hacía en Coliseo. Y todos hemos cambiado. Se logró hacer esa plataforma allá y allá se quedó todo. Y dejamos de usar eso. Y de eso se quiere aprovechar cierta persona para poder hacerse dueño de algo que ellos no lo hicieron solos. ¿A qué se hacía esto de todos? Así se hacía. Todos hacíamos los palos. Ojalá que pase este virus y volvamos entre todos a hacer un palito, pues, porque esa es la unidad de la familia Calunguina. Sí, que estará así. Eso, 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 oye. Y eso siempre, para no perderse todo. Si ustedes no me van a dejar mentir. En todo, Virú, Calunga siempre ha sido respetado por eso. Pero por su unidad. Porque los palos se hacían entre todos. Así como ahora. Cuando uno, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? En Calunga se han hecho palos con banda, con orquesta. Y eso lo ha hecho el pueblo. Con dos todavía. Eso lo ha hecho el pueblo. Siempre se ha ido así. Entonces, no perdamos esa identidad y transmitamos eso a nuestros chicos, a nuestros hijos, para poder hacerlo. Bueno, eso es lo que dicen ellos, porque realmente no se ha podido hacer antes, por lo mismo de la pandemia, porque realmente todo el mundo tiene miedo, caballero. Todos tenemos miedo. Todos tenemos un conocido, un familiar, algo que ha fracasado y ha muerto por este virus. Y aquí, todos nos estamos arriesgando. Pero el riesgo vale la pena. Porque si no, ¿qué le vamos a dejar a los hijos? No le vamos a dejar nada. No le vamos a dejar nada. Entonces, de mi parte y de la directiva, muchas gracias por habernos acompañado y por apoyarnos. Y estaremos luchando para recuperar lo nuestro. ¿Y yo creo que sea un poco más seguido? Bueno, sí, yo creo que sí. ¿No lo respiste? No, no lo respiste. No solamente para que se haga una reunión por eso, sino para tratar otras cosas, acordar. Otros temas, mira, queda pendiente, por ejemplo, también queda pendiente, también, por ejemplo, ese local, que es del club deportivo. Yo creo que, y el otro día también se estaba hablando, lastimosamente, la directiva, pues, está en stand-by, no está, mi hermano está en su sillo, está un poco delicado, la directiva también es igual, Gabriel Bartolo, que está con derrame. Pero yo creo que ya de una vez, el pueblo debería tener, tomar una decisión, qué hacer con el local. Para darle gusto. Yo creo que ya hay una directiva, que se puede ir trabajando, de repente hay tiempo, se va haciendo también ahí, no más. A ver si tomamos esa inquietud, y en una próxima reunión, decide el pueblo, porque una vez, en lugar de estar aquí, en lugar de estar aquí, podríamos estar ahí, tranquilamente. y se colabora, por ejemplo, para tener su silla, donde sentarte, para todos, no se puede hacer algo. Para hacer algo, para hacer algo, porque si no, Pepe, tú dijiste, dijiste en un momento, que de repente, nosotros tenemos la culpa, tenemos la culpa, nosotros todos, de repente, ¿por qué? Porque de repente, nadie ha nacido, decir, vamos a ver, cómo anda documentación, hoy en día, vamos haciendo esto, nunca, no nos quedó todos. Todos nos hemos quedado, porque lastimosamente, anteriormente, también, pues, nuestros padres, siempre valían la palabra, y no el papel. Pero ya, los que estamos en esta época, ya sabemos perfectamente, que si papelito manda, y no tienes papel, no eres nada. Estamos hablando de una persona mayor, no estamos hablando de uno joven. Claro. Supuestamente, si él ha dado, es porque ha nacido con palabra, y es una persona. Señor, pues, Padino. Pero, mira, escucha, pero ha dado, por un respeto, que le han tenido, porque se supone, que si yo recuerdo, que eso era vacío, era, abandonado. Escuchame, su cerco, su cerco ha estado atrás, yo recuerdo. Entonces, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. A veces, si no, si no, Pero a veces, no hay donar, es mentira. Yo dono, yo dono. Eso de donar, ha sido solamente, mero, mero, mero formalismo. para no decirte, que lo ha robado. Eso ha sido por un respeto, porque él era, era por el lindante. Nada más. Sinceramente, ya depende de cada persona, ¿no? Porque por ejemplo, yo particularmente, sé perfectamente, que aquí de esta tierra, nadie nos vamos a llevar. Tengas plata, no tengas plata, tengas lo que tengas, nada vas a llevar. Para que en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, quizás, disfruten de tener, estos tipos de problemas. Para mí, lo más bonito, por ejemplo, es ver un colegio, y para mí, por ejemplo, si yo fuera familia de Lujano, estaría orgulloso, que lleve el nombre de mi abuelo. Qué bonito que ese ahí, fuera un polideportivo, y también que lleve el nombre de él. O sea, o don Elías, por ese mes, o sea, ese sería lindo. Pero, si no lo quieren así, ¿qué vamos a hacer? Lastimosamente, hay que buscarle otra solución. Porque yo vuelvo a repetir, y repito lo mismo, muchas personas como nosotros, han trabajado de una u otra manera, y a veces nuestras familias, que ya están muertos, han trabajado también, porque han cocinado, para que también ellos coman. Mi papá estaba ahí, los dos, haciendo eso. Todos, todos, yo creo que ese recuerdo, no se debe morir. Y esa idea, que Calunga lo hizo, porque nosotros sí somos, podemos decir, el pueblo lo hizo, que no se muera. ¿No? Y tenemos eso local, a ver si entre todos lo hacemos, y podemos hacerlo, porque, ya para qué esperar. a menos que esto nos dé una elección, de no quedarnos, y comenzar a trabajar con nuestro pueblo. Sí, porque, ¿qué ha pasado? Si se dan cuenta, nosotros nos vamos, y van a quedar nuestros hijos, y otros nuevamente, otro tipo de problema llegará. Y entonces, ahora que estamos aquí, tratemos de conversar bien, y apoyarlos, y los dos, y hay que dar gracias, que son áreas de usos y costumbres. Claro, son usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres, ¿no? Y hay que dar, hay que dar gracias también, a mi primo neto, y se, y se, y se, y se, y se, para poder iniciar, para poder iniciar, para hacer, un aplauso para él, un aplauso para él, que es una iniciativa. Para poder seguir trabajando, y ver hasta el final, los trámites que quedan pendientes. Gracias.